Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en Infoes Digital, mi nombre es Miguel Infoes y hoy me gustaría enseñarte cómo hacer un currículum en menos de 3 minutos. Hace unos días vino una persona a mi casa, un amigo mío, y dice mira, me han pedido un currículum, y claro, él trabaja cosas de la agricultura, cosas de campo y él dice, a ver, que a mí nunca me piden un currículum, entonces bueno, se lo creamos en menos de 5 minutos y dijo, joder, qué fácil se hace, y digo, voy a hacer un vídeo para explicar cómo hacer un currículum profesional en menos de 3 o 4 minutos. Vamos a la pantalla del ordenador y os lo voy mostrando. Bueno, pues ya estamos aquí, solo tenéis que buscar dos páginas, una es canva.com, C-A-N-V-A.com, ¿vale? Te logueas con Google, con Facebook, no hace falta ni que te quieras una cuenta nueva, ¿vale? Y ChatGPT, pues hay ChatGPT, es ChatGPT, y entréis en la página también logueando con Google y eso, ¿vale? Vamos a la opción gratis, o sea, ni vamos a echar ChatGPT 4 que es de pago, ni vamos a utilizar canva de pago, ¿vale? O sea, todo totalmente gratis. Estamos en canva, ¿qué hacemos? Ponemos aquí currículum, ¿vale? Y te aparecen, pues, un montón de plataformas. Si os fijáis aquí, viene como una estrella de pro, esto quiere decir que tienes que pagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a todos los filtros, bajamos hasta el final de todo, gratis, y aplicar. Ya todos estos currículos son totalmente gratuitos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues elegimos el que más nos guste. Pues imagínate este de Álvaro Navarro, o el de Claudia, o el de lo que tú quieras, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, este de Álvaro Navarro, ¿vale? Lo pinchas y dices personalizar esta plantilla. Continuar el ganador. A mí me dice esto porque yo tengo la aplicación, ¿vale? Ya estamos aquí. Aquí abajo están 62. Vamos a subirlo un poquito para que sea un poquito más grande y lo veamos mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Primero ponemos aquí nuestra fotografía, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vamos aquí a subidos y cogemos nuestra fotografía que esté aquí. En mi caso, yo pondré mi fotografía en el tuyo por la tuya. Si no la tienes, subir archivos y subes una fotografía tuya, la que tú quieras. Subes la fotografía que tú tengas en tu ordenador, ¿vale? Yo en mi caso voy a ir aquí a elementos, voy a poner hombre, ¿vale? Y voy a coger una fotografía de cualquier persona de aquí. Por ejemplo, que no tengas lo del pro, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger este, chico. Arrastro y ya está ahí, ¿vale? Ahora aquí pongo mi nombre. Pues imagínate. Luis López. Vale, pero es que aquí pone marqués en digital y yo soy carpintero. No pasa nada. Pinchas aquí dos veces. Carpintero, ¿vale? Ahora, experiencia laboral. Pues mira, aquí te han mojado unas empresas. Pero claro, yo he trabajado, por ejemplo, en la carpintería de Getafe. Pues pongo aquí, imagínate. Carpintería, por poner algo. Y trabajé del 2012 hasta el 2018. Vale. Pongo aquí. Carpintería, ¿vale? Y aquí quiero detallar un poquito qué hacía. Pues a lo mejor, imagínate, canteaba cantos, cortaba sierra tableros, montaba muebles de oficina. Llego aquí y digo, escribe, escribe una descripción de un, hemos dicho, carpintero. Carpintero con cinco años de experiencia. Vale. Aunque escribas a veces mal, te lo coge, ¿eh? Yo a veces corregía, pero no hace falta. Te escribe una charla que no veas. Tú algo más breve, ¿vale? De hecho, cortas aquí, stop, ¿vale? Y dices, más breve, sabiendo que trabajé durante cinco años montando muebles de oficina. ¿Vale? De hecho, aquí se enrolla más. Yo pondría más breve, incluso. Más breve. ¿Vale? Bueno, esto será carpintero. Yo creo que me lo he cogido mal. Con cinco años de experiencia, montaje de muebles de oficina. Cojo esto. Control. Copio. Incluso puedes copiarlo aquí, si quieres, ¿vale? Das aquí. Vienes aquí y dices tú, ¿no? Que yo quiero contarlo un poquito más. Y lo pegas. ¿Vale? Tú esto lo estructurarías más pequeño, como tú quisieras. Lo puedes mover de un sitio para otro. O sea, esto no tienes problema, ¿vale? Y aquí lo pones todo. Formación. Pues tres cuartas de lo mismo. Aquí tu teléfono. Aquí tu dirección. Incluso puedes borrar cosas. Y, tío, si quieres borrarlo esto, pinchas aquí y suprimes. Con suprimir. Y borras todo esto que quieres. ¿Vale? Y luego, es muy sencillo. Una vez que tengas ya realizado tu currículum con inteligencia artificial, le cuentas un poquito tu experiencia y él te la redacta, ¿vale? De forma bonita, ¿vale? Das aquí a compartir. Descargar. Lo descargas en PDF. Y ya directamente lo das en PDF. Para mandárselo directamente a una empresa por correo. O para imprimirlos en tu casa y tenerlos directamente en físico. Como veis, es muy sencillo crear un currículum. En menos de 4 o 5 minutos tienes un currículum creado. Un currículum profesional que puedes entregarlo en cualquier empresa. O mandarlo por correo, si quieres. Y déjame aquí en los comentarios qué os ha parecido este tema de la herramienta. Para crear currículums en menos de 4 o 5 minutos. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!